30 días trae noviembre con abril, julio y septiembre Una lavadita al final Una vía tendrá No, no, esto es una falta de respeto A mí me dijo que si yo le pidiera que me viniera a nutrar los pisos No, no, está bien, corre Juan Carlos, tú ya ya vengo, por eso dice que no le corresponde Bueno, Irina, a bailar A bailar, a bailar, a bailar La torta, la torta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video